Estoy aquí por ti Por ti, amor de mi vida, quiero decirte que te amo con locura, que tú eres mi verdadero amor Por ti, estoy dispuesto a darlo todo Por ti, quiero decirte mi amor Que eternamente seré tuyo hasta que mi cuerpo ya no respire más Déjame, déjame demostrarte que solamente pienso en ti Que solamente vivo por ti Que solamente tiemblo por ti Que solamente seré de ti Que nadie más disfrutará de mi cuerpo Solo tú, mi amor Soy tuyo, soy tuyo Y de nadie más Solo tú, yo Soy tuyo, soy tuyo Y de nadie más Solo tú, yo Mami, es que, es que yo soy tuyo, mami Mami, es que yo soy tuyo, mami Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Seré de ti, que nadie más disfrutará de mi cuerpo Solo tú mi amor Soy tuyo, soy tuyo Y de nadie más, solo tuyo Soy tuyo, soy tuyo Y de nadie más, solo tuyo Y de nadie más